Buenas gente aquí generar coletilla en otro nuevo vídeo en este caso es un vídeo especial de acuerdo porque lo que vamos a hacer es abrir engramas exótico engramas amarillo de acuerdo de zur ya que tengo unas cuantas monedas unas pocas de motas de luz guardada y unas cuantas monedas extrañas de acuerdo y lo que vamos a hacer es comprar unos 20 cascos me parece a mí que serían y lo vamos a abrir de acuerdo es decir aparte de las motas de luz que tengamos guardada pues también las monedas extrañas que se puedan cambiar los fragmentos como vais a ver ahora de acuerdo empezamos cráneo de funesto de ankara casco de cicero ya con luz 42 el casco de thunder titán también de luz 42 velo del apoteosis casco de cicero también de 42 vamos a ahorrarnos de 42 y vamos a decir el nombre de las piezas de acuerdo aunque me hayan salido repetidas pero me han salido unas cuantas buenas bueno me han salido repetidas pero me han salido buenas también de acuerdo vamos a seguir comprando vamos a seguir haciendo hueco porque esto es lo malo ahora vamos a tener que hacer hueco vamos a tener romper unas cuantas piezas como el casco de san yo ya lo tenía en 42 yo el primer día ya mejoré todas las piezas que para los que no lo sepan solamente os tenéis que poner lo que es lo alto de la pieza exótica darle al triángulo y si tenéis un fragmento excepcional os la podéis mejorar tanto armas como piezas de acuerdo aquí tenemos un brazo exótico un brazo exótico perdón un brazo de leyenda por toda la cara comando personalizado que ya como lo habéis visto tiene un engrama azul estas son las sorpresas que hay y bueno seguimos el yermo de la luz más íntima este es el casco que yo utilizo en el titán y el casco de san otra vez repetido y aquí tenemos arcón celestial este sería el nuevo casco exótico de cazador de acuerdo yo estas piezas de titán ya las tenía todas mejoras en luz 42 así que lo único que tengo que hacer es romperla y ya tenemos lo que es el primer casco exótico de los nuevos de acuerdo que sería el del cazador Esto tenemos que quitarlo del medio porque no los quiero parar, solamente ocupa un hueco y vamos a por otro engrama que son los huecos que he dejado y ahora descargaremos bien. Los paseitos los estoy cortando porque si no el vídeo va a salir demasiado largo y no me gustaba tampoco solamente el vídeo así dándole aquí y aquí. Este está bien, este es el simbionte a Chlorifo ese, el de los 4 tiros del pistolero del cazador y la luz del más allá del Nemesis, el casco de Shicero. Estos dos cascos me han venido muy bien porque son los dos cascos que no tenía mejorado. Bien, nos quedamos sin motas, pues nos venimos aquí al horador, por lo menos lo que he hecho yo, para cambiar lo que serían fragmentos como vais a ver ahora, lo que pasa que el horador trae mercancía nueva y traía más cambios y en esta ocasión solamente lo hemos encontrado con estos cuatro, ¿de acuerdo? Aquí he recortado porque he gastado, no sé si lo habréis visto, tenía unas pocas aquí en el titán, ¿de acuerdo? Y me he hecho unas pocas motas de luz otra vez, para ir a por más engramas, a ver cuántas son, ¿de acuerdo? Unas pocas más, y vámonos para azul a comprarle más engramas. Aquí tenemos, que también tenemos para comprar, bueno, para cambiarlas por dos monedas extrañas, nos darían una mota de luz, que no lo veo muy lógico, es muy lógico ese cambio, pero bueno, el que tenga muchas monedas extrañas, pues también se puede permitir el lujo de cambiarlas. Yo, por ejemplo, las piezas que utilizo más en los personajes son los cascos, por eso le estoy metiendo tanta caña, ¿de acuerdo? me he quedado, aunque de todas formas me he dejado un banco aparte, por si la semana que viene trae algo que merezca la pena, puede comprarlo. Y bueno, seguimos abriendo casco. El aránido, este está muy bien, el del cazador. Una fuerte vez a cranes enfranqueable este, no lo tengo mejorado del titán, el único que no tenía mejorado, me va a venir muy bien. Y el invernadero, que este sí lo tengo mejorado, lo mejoré el primer día. Y aquí tenemos el calnero, el casco exótico del hechicero. Y otra vez, alcon celestial, lo que sería el casco exótico del cazador. Los dos nuevos cascos exóticos, ahí han salido a la vez. Y aquí tenemos la máscara del tercer hombre, que es el que yo utilizo más con el cazador, que me viene de perla, porque el cazador todavía, como aquel que dice, no me da tiempo ni a utilizarlo, y es el único que no tengo tocado, el hechicero sí. Y nada, aquí vamos a guardar unos pocos de engrama, o vamos a guardar no engrama, sino ya los cascos. Y como estáis viendo, son muchísimos. Merece la pena, si utilizáis mayormente la pieza exótica de la cabeza, sí, eh. Como estáis viendo, como yo lo estoy haciendo, como es la que utilizo más, pues estoy metiendo bastante caña. Hemos gastado también los fragmentos, las motas de luz de los fragmentos, nos vamos con las moneditas. Vamos a abrir ya los últimos engrama, de acuerdo. Que no está malamente todo lo que me ha salido, porque me han salido casi todos, por no decir, todos los cascos del titán. El único que no me ha salido es el exótico del titán, pero bueno, hay tiempo. Y nada, hemos gastado unas pocas de mota de luz más. Bueno, monedas extrañas, que como habéis visto tenía 300 y pico en el titán, de acuerdo. Tengo unas pocas más también guardadas en cazador y en el brujo. Y nada, vamos a comprar ahora sí, vamos a comprar los últimos engrama. Y como estaba diciendo antes, ya habéis visto que me han salido casi todos los cascos del titán, del hechicero también me han salido el velo de la apoteosis, el exótico nuevo, el carnero, la luz más allá del némesis, el del cráneo de Ankara, me han salido varios. Y del cazador también me han salido varios. Aquí tenemos otra vez el velo de la apoteosis. Otra vez el carnero, repetido, que sale bastante. Pero este sale más todavía. Alcón Celestia, que sería el casco exótico del cazador, que es el tercero, me parece a mí que me sale. Y el gemo de la luz más íntima, que es el que yo más utilizo con el titán. Que ya estos son para romper. Y la luz más allá del némesis. Que es del hechicero, ¿de acuerdo? Y ya estos serían los últimos que he abierto. Serían, no sé si son 20, 19 o 20 engrama lo que he abierto. Y ya, señores, yo creo que no queda mucho más que enseñar, ni mucho más que decir, ¿de acuerdo? Solamente era abrir todos los engramas. A ver, los cascos no salían. Hemos renovado casi todos los cascos. Aquí están, ¿de acuerdo? Están casi todos, casi todos. El único que no me ha salido ha sido el nuevo del titán. Ya está, mala suerte. Y hay tiempo, como he dicho antes. Y nada más, señores. Saluditos. Espero que os haya gustado. Y hasta otra. ¡Gracias!